Nos encontramos en el edificio de General Ordoñez 432, departamento B31, febrero 2023. Acá tenemos el primer baño. Cocina estilo americano, con encimera y horno empotrado y campana, todo funcionando. La logia, living, comedor, todas las ventanas y ventanales están con malla protectora. Acá tenemos el primer dormitorio, con clóset, ventiladores funcionando en perfecto estado. Ventilador, segundo dormitorio con baño en suite. Ventilador funcionando. Clóset detrás de la puerta. Acá también tenemos ventiladores o extractores. Dormitorio en suite. Ventilador.